Bueno, ya está en la línea telefónica Marisabel Puente Gallegos. ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptarnos esta charla. Hola, Arnoldo. Sí, sí. Hola, Arnoldo. Muy buenas tardes. Encantada de saludarte. Gracias, gracias, Isabel. Leímos tu artículo hoy, espléndido artículo que está ya en Zona Franca sobre las víctimas y los victimarios y los aprovechados en las instituciones universitarias. Yo recomiendo mucho su lectura. Pero yo lo que te quiero preguntar es, bueno, dos años que pasó tu caso, casi tres años ya, aunque tú fuiste invisibilizada como víctima por la Universidad de Guanajuato, lo que sí se produjo fue la creación de los protocolos de género y la creación de un género. Qué paradoja que no se diga nada de tu caso, que siga impune ahí tu agresor, pero que tú provocaste todo esto que hoy se puede debatir y discutir en la Universidad de Guanajuato. Perdón, ¿puedes repetir lo último que se me corta un poco? Sí, te decía que qué paradoja que todo el caso tuyo te invisibilizó a ti como víctima, pero produjo este cambio de escenario donde hoy tenemos protocolos de género, aunque imperfectos o deficientes, una ventanilla de atención a la violencia de género, y que hoy se puede hablar de esto y se puede debatir. Tu caso y tu valiente denuncia fue la que provocó esto. Claro, sí, sí, bueno, pues es que a ver eso, uno pensaría que bueno, ese ya está ayudando a victimizar un problema y reconocerlo, pero por otro lado, siguen igual, sin hacerse nada, en el fondo los maestros siguen acosando a las alumnas y a las que se atreven a hablar, y además, pues nada más están re-victimizándolas. Y cuando yo he estado viendo las entrevistas ahora del doctor Héctor Efraín o del doctor Agrippino, y dicen, es que ya no veo qué re-victimización están sufriendo, no, pues claro que sí, o sea, y no se lo hace, o sea, las están volviendo a violentar. Entonces, yo creo que estas chicas, a raíz de esto, merecen todo el apoyo posible. Oye, ¿por qué las instituciones se vuelven tan escleróticas, tan duras? Mira, yo entiendo por la formación que te da una licenciatura en Derecho, es que tienes que seguir como ciertos pasos, ¿no?, como si fuera una tubería. Pero no siempre es así, porque no siempre, ni debe ser así, ni puede ser así. Porque hay unas circunstancias que rodean las problemáticas, ¿no?, como contrapoderes, contrapesos, que no están ayudando en nada a las víctimas. Y entonces terminan haciendo lo que pasa con muchos casos, que ahora las víctimas las quieren hacer ver como las victimarias, y los abusadores ahora los quieren hacer ver como si fueran los pobrecitos, como los están difamando, como con una falsa prudencia, ¿no?, como de equidad procesal, cuando no hay una equidad desde el principio de poderes, porque los maestros son los que evalúan los jefes, son los que mandan, los que pagan, entonces ya tienen las de perder, ¿no?, inicialmente. Y bueno, es muy complicado, además, que muchas víctimas quieran denunciar, porque están viendo que en la misma universidad, pues, hacen lo más fácil que es siempre no hacer nada. Bueno, y estas chicas hablan de un microacoso, de una situación constante, permanente en las aulas, donde no son alumnas frente a un maestro, sino son mujeres frente a un hombre, que tiene más poder que ellas, y que se producen comentarios desagradables, que no vienen al caso, que no tendrían razón de ser, si lo que se trata es de una labor intelectual, como dar y recibir clases, impartir conocimiento, ¿no? Pero esto no genera un caso. Aquí, hace rato decían los directivos de la división, no tenemos casos, es mucho de percepción, me vio así o me vio asá. ¿Cómo ves esto? Ahora que además también tú has estudiado estos temas. Bueno, es que sí, estos casos, a veces no llegan a configurarse como delitos, entonces, o sea, si no hay sangre, muchas veces es como que no hay nada, ¿no? Y a veces cuando pasan este tipo de microacosos, de violencia invisible, de violencia institucional, pues es como que, ay, no veo, no veo, porque pues es muy fácil no ver, porque si no tienes que actuar, ¿no? Entonces también, pues muchas veces la tenemos muy interiorizada, muy naturalizada, o sea, como normal. Entonces, pues también, cuando alguien denuncia esto, se percata, pues es como que, ay, pero sí, así son los maestros, ¿no? Así es ese maestro que le gusta decir chistes sexistas, o así es, ¿no? O sea, como que... Y si vas a una instancia como la dirección de la escuela y te quejas, pues parece que nadie te toma en cuenta, parece que eres muy quisquillosa, ¿no? Claro, o sea, porque otra vez que quieren ver mal a ti, ¿no? Porque no son capaces de verse a ellos mismos, ¿no? Como aceptar los errores. Y porque muchas veces son sus amigos y porque tienen que hacerse compadres de los directores de las divisiones, tienen que hacerse amigos, porque, claro, ellos tienen el poder de darles horas de clase, de darles horarios distintos, de darles constancias para el ESMIM, inconstancias para los estímulos del personal académico, y eso, pues, les ha lucido en dinero. Entonces, pues claro que todos quieren quedar bien siempre con los directores de las divisiones, ¿no? ¿Tú cómo viste el caso? ¿Cómo viste su repercusión en tu alma mater? ¿Qué pensaste cuando viste esta denuncia? Bueno, yo estoy todavía muy asombrada por lo que sucedió ayer. Y bueno, primero, pues, me da mucho, mucho gusto por las estudiantes que alcen la voz. Tienen que alzar la voz, tienen que visibilizar algo, ¿no? Porque esto es como si fuera un hongo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Cuando está en la oscuridad, pues claro que nadie lo ve y se sigue propagando, pero cuando tú sacas a la luz este tipo de cuestiones, y cuando sale a la luz estas problemáticas, entonces, de alguna manera empiezas a frenarlo, y bueno, no puede ser todo actuación de las víctimas. También, pues, tienen que hacer su trabajo el rector o género, por supuesto, que lejos de ayudar está perjudicando, obstruyendo, y esto es algo que no necesitan las alumnas. Entonces, yo creo que sí hacen bien la... ¿Cómo te dijera yo? La estrategia que están teniendo, además, súper bien asesoradas. Y bueno, pues, sí, da muchísimo gusto ver que alcen la voz, que no se dejen. Pero a mí me daría muchísimo más gusto ver que ahora no se queden callados y que no se queden tibios, escudándose como en cuestiones burocráticas, porque son burocráticas, los peros que les ponen en la universidad a las alumnas. Entonces, tiene que haber un castigo ejemplar y real y efectivo. O sea, Isabel, si estuviéramos en una empresa, si la Universidad de Guanajuato fuera una empresa que debe tener un buen clima laboral para ser productiva, para ser eficiente, para generar utilidades, los directivos deberían estar preocupados de que en un departamento el personal está inconforme porque algo está ocurriendo ahí que no les gusta por un jefe que abusa, se excede, es majadero, etc. Aquí no es el caso. Aquí el orden jerárquico universitario lo que ve es un atentado contra una estructura piramidal. Las alumnas no pueden rebelarse contra los maestros ni contra los directivos, y bueno, mucho menos contra el rector, al que por poco le echan a perder su informe. Entonces, sí se siente un clima, bueno, aquí mismo hace unos momentos lo decía el director de la división, los profesores pueden, insinuando, demandar por afectación a su honor. O sea, la institución no muestra esa sensibilidad. Una institución pública, una escuela de ciencias sociales y humanidades, de ese acercamiento, de esa empatía con alguien que está denunciando en una situación de, pues, un sufrimiento de algún tipo, ¿no? Sea máximo, sea mínimo, como sea, para tratar de saber qué pasa y resolverlo, ¿no? Sino que se ve un asunto disciplinario antes que nada. ¿Lo sientes también así? En efecto, o sea, hay que recordar que no solo son estas estudiantes, tenemos como ejemplos históricos, bueno, noticias a nivel internacional, la violación grupal de la manada, tenemos como ejemplo a Dafne y los porquis, tenemos una cultura misógina, ¿no? O sea, que de muchos modos, o sea, no es que llegue burdamente un hombre y golpee a las mujeres, ¿no? O sea, no es que burdamente llegue un profesor y haga un tocamiento inapropiado en frente de todos, es que es más allá, y es más allá también cuando no están realizando un trabajo, cuando lo minimizan, cuando en la misma institución dicen, ay, pero, ¿y eso qué, no? Así como que, uy, hay cosas más importantes, o es como una violencia que no es violencia, ¿no? Entonces, definitivamente, a ver, Guanajuato, ahorita es, o sea, no es Ciudad Juárez ni el Estado de México, es Guanajuato el primer lugar nacional en feminicidio, y la raíz de esta violencia feminicida, precisamente, pues son esos micromachismos, ¿no? Entonces, de ahí se empieza, o sea, de ahí se empieza, y claro, o sea, les vale, o sea, les vale, porque no es que no lo sepan, y es que en parte de su formación académica, etc., de tanto de los profesores implicados como también de las profesoras, que valientemente, algunas que se callan, no están haciendo nada, ¿no? Entonces, creo que definitivamente, pues, si están viendo que hay un problema, pues, este está para resolverse. No pueden seguir con esa mirada como anestesiada, ¿no? Y, bueno, y por eso es que surgen organizaciones de la sociedad civil que están ahí para apoyarlas, los estudiantes. ¿Qué comentarios has recibido en los entornos en los que te mueves ahora tú, sabiendo que eres una egresada de la Universidad de Guanajuato? Uy, pues, mira, justamente ayer, este, acudió una reunión en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se tocó el tema. Bueno, déjame decirte que estaban muy impresionados. Tuve la oportunidad de platicar con varias funcionarias públicas sobre este tema, precisamente, y, bueno, estaban un poco sorprendidas, porque no entendían cuál era la situación, ¿no? Y yo les decía, pues, que era muy sencilla, ¿no? Y la de siempre, pues, que no se quiere hacer nada, que son, sí, delitos difíciles de probar, y por ahí se van, en eso es fuga, ¿no? Cuando podrían, algo tan sencillo, separar a los profesores de sus cargos, o evitar que le sigan dando clases a esas estudiantes, ¿no? Ellos no tienen por qué mentir, o sea, ellas no tienen, ellas no están haciendo nada malo. Son los profesores los que están haciendo muchas cosas malas, y ellos no nada más algunos, porque a mí también me están llegando constantemente quejas, sí, de estudiantes mujeres de distintas divisiones, en campus norte, en Tierra Blanca, en el llegado también de estudiantes hombres que son acosados por otros profesores, y, bueno, es un problema, la verdad, monstruoso, es lamentable, y necesitan tomar cartas en el asunto, necesitan actuar, no solamente conforme a derecho penal, porque siempre te dicen que es la última ratio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera? Y vamos a empezar por ahí, ¿no? La prevención no ha servido de mucho, los protocolos parece que como si no existieran, ¿no? No, yo creo que haciendo el de cuantos sirven para entorpecer. Entonces, yo creo que tiene que haber ahora un movimiento estudiantil que esté a la altura y que esté comprometido en erradicar ya detener estos problemas, ¿no? Yo creo que todas las alumnas, mira, yo con todas las que he conocido ahora, o sea, podríamos hacer realmente un buen grupo de apoyo, de auxilio, pero también tomar otras actividades, como por ejemplo, Mónica Meyer y El Tendedero, pues fue una actividad fabulosa que hicieron en la Ciudad de México, y bueno, yo creo que puede haber muchas otras acciones que se pueden tomar, ¿no? O sea, aunque suenen un poco anárquicas, aunque no suenen como dentro de un... de estos protocolos tan formales. Veo una pancarta... No, o sea, no. Sí, termina. Sí, sí. Ah, no. Veo una pancarta de la manifestación que hubo ayer en el Campus León en San Carlos, que dice, por una universidad con perspectiva de género. Me parece una consigna sensacional, ¿no? No quiero una comisión de equidad de género, no quiero una oficinita de un género, quiero una universidad que toda tenga perspectiva de género. Me parece muy interesante, no sé a ti. Definitivamente. De hecho, me parece que es la universidad de... Es una que está en el centro también, como de Morelos, me parece, que tiene una unidad de transversalización, de perspectiva de género. Y me pareció algo muy bueno, o sea, no es que sea perfecta, no es que ellos no tengan. Precisamente ellos, como tienen estos problemas, tuvieron profesores que se preocuparon de verdad por estos asuntos de violencia, y entonces decidieron actuar y se logró generar esta comisión, ¿no? Entonces yo creo que algo así se podría lograr en la Universidad de Guanajuato, y ahora sí que tomen en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil, que tomen en cuenta a las profesoras que de verdad saben de estos temas, y que tengan en cuenta lo más importante, que son las víctimas, que son, al final de cuentas, las más olvidadas de todo este procedimiento, o sea, de verdad que siempre son... Claro, que es tu caso, es efectivamente tu caso, ¿no? Claro, a mí ya nadie me lo cuenta, yo ya lo viví. Isabel, estaremos en contacto, gracias por estas palabras, gracias por colaborar también muy continuamente con nosotros, con tus artículos. Te mando un abrazo y estaremos en contacto. Me encanta, Bernardo. Que estén muy bien, un abrazo para todos. Buenas tardes, a Marisabel Puente. Buenas tardes.